¡Primer round! Y BF 147, por ahí han pasado todos Esa 10 asaltos Curiel por supuesto El favorito para la pelea Los dos luchando ya con el jab en velocidad Bien Buen combate De esa gran camada De mexicanos de Río 2016 En donde está Joselito, está Raúl Curiel Y varios más por ahí El medalla de bronce por cierto desapareció ¿No? El primo del Pantera Muy bueno Y ninguno ha logrado un campeonato mundial De esa camada Vamos a ver este aquí Viene de ganar por knockout En el round número 10 en septiembre Allá en California Gracias por acompañarnos Parejo Gran porcentaje de knockouts Para Curiel 11 de sus 13 compromisos Qué buena mano Le gusta mantenerse en la media distancia No es un boxeador que use mucho los laterales Pero porque tiene una muy buena pegada Cuidado que ahí se lo recetó Díaz con el jab Excelente También metiendo un gancho Con potencia de mano izquierda Y ahí se lo repite Curiel Y han comenzado los juegos artificiales En Las Vegas Y es En el mes de enero Con boxeo Los dos Sin querer dar un paso atrás En este asalto número 1 1 con 20 por delante Excelente Próxima semana Callum Smith Contra la máquina noqueadora Arthur Beterbiev Buenos combates Lo que se viene En mi fera Arrancando el año Buena guardia Me gusta Sí señor Y lo recién anunciado De Joshua Contra Engano ¿Te gustó? ¿Te gustó eso? No me disguste Yo creo que Excelente No soy tan purista Creo que es una pelea interesante Y hay que recordar también que Joshua ha lucido muy bien últimamente Y la segunda pelea contra Usic Lució muy bien Más allá de haber perdido Pero hay que recordar que también Joshua Tiene una fallita en la quijada ¿No? Y Engano Nos dio Sí No me disgusta Muy interesante A ver qué pasa Al final el billete Y lo que la gente quiere Los likes Y era lo lógico Porque ya estaba media pactada La pelea contra Waldo Un buen round Ay, estaba firmada Me gusta la de Ken Chiro Contra Carlitos Canizales El venezolano Que se está entrenando muy bien Para esa pelea allá en Japón Muy bien Aquí se va a venir el final del asalto Curiel lo cierra muy bien Con esas dos combinaciones Que aterrizó Pero no le alcanza Diez nueve días En el primer asalto Bien Buen combate Es que en un plano enteramente boxístico Díaz se ve más cómodo en el ring Está en puntas Logra tirar el jab Sale Sin embargo Curiel está esperando la oportunidad Porque sabe que lo que él trae a la mesa Es poder Y hay que también notar Los pies planos del Cougar En el ring Lo que lo hace más difícil De mantenerse en continuo movimiento Otra vez en el medio del ring La pelea Parejo Doble jab Por parte de Díaz Parejo Pero Curiel Buena mano El paso al frente Confía también en Lo que dice su récord Que tiene pegada 11 nocaut en 13 victorias Cross de izquierda Su mejor arma es el poder seguramente Excelente Sin duda Y Elías como que mejor preparado físicamente Por lo menos hasta ahora se nota El trabajo físico que trae Y punteando Hasta ahora Si es que Entró más en ritmo Como más enchufado Muy bien Ya trae un corte en la boca Producto de los golpes de Curiel Que solo ha aventado la mano izquierda En su mayoría Pero Díaz está circulando bien En el ring Y sabe que no se puede parar Al tú por tú Con el mexicano Cerce la difícil Por allá Con un minuto por delante En el asalto número 2 Vamos a ver Que nos trae O'Hara Davis Contra Ismael Barroso Virgil Ortiz Haciendo presentación Pelea estelar Excelente En Las Vegas Hace un año y medio Prácticamente que no pelea Y el invicto Arnos Barbosa También una pelea interesante Esos subafricanos No son fáciles No hay mucho de derecha Que buena combinación Ahora allí Robándole la quijada a Díaz Curiel No domina Así que toda la pelea Se desarrolla ahí En el centro del ring Dando Vuelta a Díaz Está viniendo un buen combate Un buen round Las combinaciones De tres, cuatro golpes Que soltó al finalizar El primer episodio Son buenas para Curiel Debería empezar Un poquito más eso Excelente Va a sonar la campana Una buena a la derecha De Díaz Para finalizar Tercer round Comenzó Esperando a Virgil Ortiz Esperando también Esmael Barroso Atención La gente allá en Venezuela Que quiere ver a Barroso Buen boleado Puede lo que le hicieron El año pasado Pero ¿Cómo estuvo Tu tarjeta en el segundo? Díaz Bien Punteando Buen combate Con el volumen Tiene un poquito más De volumen O un poco Mucho más Que el volumen De Curiel Y terminando bien En el asalto Diez nueve Díaz En el segundo asalto Se tiene que poner Las pilas Curiel Y eso pasa Cuando no boxeas Cuando tienes óxido Y tienes que entrar En ritmo Y tardas que entrar En En Entrar el ritmo Y este chico Díaz Parece que viene En buena condición Se le nota En el cuerpo Así que si lleva Curiel A los 10 asaltos Vamos a ver Puede ponerse interesante El gran favorito De la contienda Obviamente Es Curiel Pero Díaz Tiene un buen récord ¿No? Así que Tiene que tener cuidado Qué buena mano Y sabes también Qué sucede Que cuando un boxeador Tiene poder Llega un punto Donde se enamora De su golpeo Porque puede definir Con tres, dos manos Y con un boxeador Que sabe bien Que no se le debe de parar Pues se le complica Obviamente Al pegador Curiel Tiene que empezar A soltar las manos Y no preocuparse tanto Porque todo vaya Fuerte Sino empezar a conectar Sí A veces te juega en contra Y frustrarte Lo que está haciendo Moverse Entrar Puntear Pero vamos a ver En cualquier momento Le puede tender Una trampa A Curiel Pero hasta ahora Díaz Haciendo un buen combate En estos primeros Tres asaltos Vean allí Con combinaciones Con velocidades Se ve más explosivo Con más en timing Y en ritmo Empujándolo un poquito Buena guardia Minuto por delante Este es las pegas Excelente Y Díaz Sabe perfectamente Que no tiene que pelear En la corta distancia En cuanto Muriel Cierra un poco Esa tierra Que tienen de por medio Abraza Le pone El hombro Lo empuja Para volver Aquí Donde puede desarrollar El jab Y combinaciones De dos Tres golpes Para volver A circular Por el ring Lo que opera Ahora Cortito Con mucha potencia De Curiel Un buen round Otra vez La derecha Volvió a caer En la trampa Un volado Venenoso El de Curiel Que poco a poco Va acercando Otra vez Curito Veneno Le está llegando Opper también En problemas Tiene que amarrar Cuarto round Hoy es el rival De Pertio Notiz Suena la campana Vamos al cuarto Pertio escuchamos Bueno Un round interesante Díaz Un buen cross Dominando sobre La primera mitad De Buena peca Del asalto Entrando y saliendo Manejando la distancia Punteando Y Buen boleado Y vimos cerrar Muy bien a Curiel Con varias combinaciones De poder acertadas Bien Claras Golpes claros Y potentes 10-9 Curiel En el tercer asalto Ahí está 29-28 Ahora Como que despertó Como que le dijeron En la esquina Oye ponte las pilas Ajá Cuarto round Muy bueno Dice cuidado Con el codo Muy bueno Y Curiel Un chico con mucha experiencia Milito en Aiva Con los guerreros Fue campeón Fue plata En un campeonato Mundial amateur Que sabemos Que son bien difíciles Altamente condecorado En el ámbito amateur Tiene mucha experiencia Y en el Aiva Todos estos chicos Obtuvieron muchísima experiencia Peleando contra Alta talla Usbecos Cazacos Cruz derecha Uy que bonito Tremenda Le dinamitó en el rostro Excelente Ardó un poquitito En traer la mano izquierda Hacia arriba Y ahí sangrando Está cortado Si está cortado En el ojo Incluso desde antes De la derecha Pero ahora Curiel ya tiene Un blanco Claro Si Y está ahí Experimentando Ese óper Que también Es fuerte Y olvídate Ya como ese tiburón Que ha visto sangre Siente que lo tiene En el asalto anterior Prácticamente lo salvó La campana A Díaz Ya sea Como un poco Mejor Curiel Buena guardia Y lo que decíamos Uno no se puede enamorar De su pegada Pero como termina Por definir peleas Ya cuando empezó A conectarle Pues ahora Se está volteando La tortilla Excelente Apertar Si Esa mano izquierda Que la mantiene Bajita Ha hecho Que la derecha Entre con comodidad Y con mucha potencia Se está moviendo Mucho más ahora Mías 35 por delante Claro Mías Ojo Lo hizo fallar Con esa derecha Que pasaba cerca Y Díaz Muchas veces Con la guardia baja Así que tiene que tener Cuidado Porque Otra vez El derechazo Envolado Muy bien Y sigue con esa mano izquierda Demasiado abajo La esquina Le gritaba Desesperado Que suba las manos La campana Va a sonar Y va a terminar Uno más Aquí en Las Vegas En vivo Tenía Espeed Knockout Quinto round A ver Escuchamos tu tarjeta Otro buen round Para Raúl Curiel Quien combina Con golpes claros De poder Aterrizándolos 10-9 Curiel En el cuarto salto Despertó Y siendo efectivo Con sus combinaciones Con más actividad También Curiel Con mejor tempo También Esa potencia Uy qué bonito De tres Muy bueno Sí, tres Y directo A la cara Muy bueno Campeones Estamos en el quinto round De la pelea Tanta inflamación En el ojo izquierdo Y le molesta Ahí a Díaz Sí, cerrado Sangrando Y también A diferencia De potencia En los golpes Es evidente Díaz también Ya no está Tan afilado Golpeando Y moviéndose En la esquina Le decían que tirar El jab ya al cuerpo Pero Curiel Ya tiene respuesta Para ese primer golpe Y la tiene con potencia Vamos En los últimos 90 segundos En este Round número 5 Virgil Ortiz Lawson Es la pelea estelar hoy En esta primera cartelera Del 2024 Próxima semana Better Viev Contra Kel Smith Si, tremendo tiro Ese Sabemos que Todo el mundo Incluso nosotros Creemos que No tendrá problemas Art2Better Viev Me sorprende mucho Que El promotor Bueno, el promotor De Canon Smith Que es Eddie Hearn Está Haciendo mucho ruido En cuanto a pensar A pensar A pensar Que 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 Cano Smith Va a noquear A Art2Better Claro Está bueno Recordamos Es su promotor y tiene que decir eso Pero tan como De la manera que lo dice Es un poquito fuerte Tú tuviste la mejor pelea De Carl Smith Sí, bueno, fui juez Que fue incluso el primer evento profesional En el reino de Arabia Saudita En Yerah Contra Groves Esa fue la mejor pelea Que vimos de Carl Smith Oh, cuidadito otra vez Hacia atrás Celente Estoy estrenando el Ay Papá Desde el Divino Con Robeisi Que dije que lo iba a poner a descansar Y lo puse a descansar No te preocupes que lo hemos usado Y lo salvó la campana Sexto round Comenzó Un buen pro ¿Cómo es cuando huele sangre uno? ¿Cómo es la cosa? Cuando Como ese tiburón que huele sangre Va por su presa Buen combate A ver si lo puede allí Un excelente round El mejor round para Curiel Un derribo Ajá Un derribo 10-8 En el quinto salto Le aguantó Le aguantó esa combinación días Pero Curiel entró explosivo Muy bueno Encontrándose mucho en la cara Quizás pensando que puede causarle más problemas Si daña aún más el ojo Que ya lo tiene cerrado Parejo Y Curiel tiene tremendo alcance Lanza muy bien los golpes Con tremenda extensión Y se ve que le pesa la mano Que buena mano Si solo no ha tirado casi al cuerpo Según lo que he notado Se está enfocando más en los volados Ahí un ganchito del lado izquierdo Y el open Que fue el que empezó a intentar a partir del tercer round Muy bien Si se le frenaron todo el plan que traía Díaz Y eso producto de la fuerte pegada Claro De Curiel Muy bien Round número 6 Un abrazo para Corjito Linares Multicampeón del mundo Que por ahí hay Ahí tiene un diamante cubano En las 147 libras Jan Marcos Que va el próximo fin de semana A pelear precisamente aquí en Las Vegas Así que ¿Cómo que tiene un diamante? Lo está puliendo ese diamante cubano Ah O sea es peleador de él No, lo está entrenando Lo está entrenando Ok Aquí en Miami 147 libras Se estrena por cierto Feliciano Próximamente Excelente Aper Creo que le acaban de dar una visa Va a pelear ahora en la guitarra Gancho de izquierda Creo que sí Sí Y va a ser una buena cartelera Porque se estrena aquí en Estados Unidos Y Y va el Puli también Adlai Sí, Rodríguez Que para mí es el mejor prospecto cubano Muy bueno Sí Un homno Lo hemos visto aquí en el sur de la Florida 30 segundos Una gran historia la del chico este Campeón ucraniano Siendo cubano Campeón ruso también Rusia En el ámbito de Mateo Y boxea increíble O sea las veces que lo he visto Me ha impresionado Muy bueno Tenía tiempo de no ver a un prospecto Con Con las cualidades del Puli Ahí está la doble mano izquierda Otra vez tambaleando Piernas Así va a terminar este round La campana va a sonar Séptimo round Comenzó Round 7 Un buen cross Último tercio del combate A ver si puede noquear Buena pecha O no Curiel a Díaz Un buen boleado Bien Buen combate Este que tomó un segundo aire Por lo menos Cuanto a que En el asalto número 5 Parece que ya lo iban a noquear Ahí está el upper de nuevo Ese upper tremendo Estaba escuchando a Curiel Para decir tranquilo Que no Le voy a dar espacio Lo que pasa es que también Curiel ya testió bien El poder de De Díaz Y sabe que no No le hace mucho Así que Parejo Curiel Con alta confianza En el séptimo asalto Ya lo derrumbó una vez Y yo creo que Es cuestión de tiempo Que buena mano Uy que muy lindo Le quedan cuatro asaltos A Curiel Quizás un poquito más de actividad Fernando No sé que pienses Siento que está muy pausado Su ataque Genial Y si Díaz pues No le está pegando fuerte Tiene ahí la oportunidad Curiel De ir por él Domina el combate Hay un poquito A las zonas blandas Que le hacía falta Lo había mencionado Mariale Que poco Claro Poco volumen A las zonas blandas Muy bien Por parte de Curiel Pero ahí vimos una combinación Excelente Yo creo que Podría ser muy efectivo Si ataca a las zonas blandas Sí lo llevó a la lona Ajá Pero no ha podido rematarlo Con un minuto y fracción Por delante En el round Siete Buena guardia En esta Cartelera que hoy Tenemos para ustedes Para abrir Buen round 2024 Excelente Después de esta Se va a venir Arnold Barbosa Interesante Finalmente Aterriza un contrato Con Golden Boy Don Kenny Sí Y me parece un buen talento Arnold Barbosa En algún momento Queríamos ver esa pelea Contra Teófimo ¿Se acuerdan? Sí El final del año pasado Que si se daba o no Sigue invicto Arnold 28 y 0 Con 10 knockouts Uf Uy Y ese volado Ya la La guardia De Díaz Ya Más allá De que tenga esa maña De bajar La mano izquierda Ya se le nota Cansado Los brazos Ya los baja Por momentos Para volver a A recobrar Un poco de Recuperarse No Y es ahí Donde está entrando Los volados De Kurir Y va a sonar la campana Octavo round Comenzó Y suena la Esa 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 victoria Contra Lewis Ritson Lo revivió Pero él estaba Básicamente retirado O'Hara Davis Buena pensada Y este tiro Contra Barroso En realidad Es una compensación Por lo que pasó Con Con Rolly Y Barroso ¿No? Que Bien Fue un fallo Muy controversial Y es por eso Que esto es por el interino Como diríamos Un poco de champú Para Barroso Pero va a tener que dar la talla Ambos veteranos Y a mí ahí Lo que me llama La atención Es que Estábamos viendo Nosotros en la pelea A Barroso De menos a más Y que ya Estaba Incluso arriba En las tarjetas Pero los jueces No tenían Para nada Esa Esas puntuaciones Incluso había por ahí Un 7-8 7-3 O sea Donde tenían Muy muy arriba A Rolly Romero A pesar de la caída Y el ópera Ahora sí Llegó Al país de los sueños Cortesía De Curiel Bien El referí Ya no quería ver más Y él no reclama Tampoco La El referí Por haber Parado La pelea Así que Satisfecho Elías Díaz Y una buena Victoria Para Raúl Curiel Que llega A 14 Victorias Cero derrotas Y 12 Por la vía De knockouts Reperí Mike Ortega Puts a hall To the Val For your Winner By TKO He is Still undefeated And still NABF Welterweight Champion El Cougar La victoria para Raúl Curiel, levanta la mano también con su cinturón Mejorando su récord a 14-0 con 12 nocaut 1 minuto 6 segundos en el round número 8 por nocaut técnico